Esto ha pasado mucho en estos Juegos Olímpicos, realmente todos los aparatos, si no me equivoco, deben estar arriba de 9.700 en finales. La diferencia entre el primero y el octavo clasificado a esta gran final de piso fue histórica, un récord de 0.068, la diferencia en los puntos, es decir, cerradísimo. Así es, vamos a observar su rutina. Está cumpliendo con sus requerimientos especiales, su línea al frente, sus tomas o círculos, que son requerimientos especiales. Yo creo que este ejercicio, este tipo de ejercicio es uno de los más completos y de los más impresionantes, porque la fuerza de brazos, la fuerza de abdomen para mantener tu cuerpo en la vertical o en la horizontal debe ser muchísimo. Cumpliendo con su requerimiento de equilibrio sobre un pie y descansando para iniciar su última línea acrobática. Doble extendido, apenitas, no está fuera del podio, apenitas, pero un muy buen ejercicio para Jordan Johnson. Tiene que visitar los cuatro extremos, las cuatro esquinas del podio. Así es, regla tanto en la rama varonil como en la femenil debe tocar los cuatro puntos del podio. Cosas importantes para nuestro público, es importante mantenerse dentro del cuadrado del podio. Si sacan un pie, entonces serán penalizados con una décima. Y aquí a los jueces no se les va una, créanlo. De inmediato la línea y afuera, y eso se ve en la calificación de inmediato con las deducciones. 9.775 para Jordan Viochev de Bulgaria. Una excelente calificación, aquí la tiene en pantalla. El valor de salida era 10, se elimina ese 9.70 y la más alta el 9.85. Saluda a la cámara.